Entonces como nos encontramos aquí en la playa de Coveña con este calor vamos a promocionar el jugo de naranja ¿Cómo? Naranja Y si voy por la playa y tengo sed que tomo Y estoy en el agua Y voy para la cancha Yo tomo jugo ¿Jugo de qué? ¿Jugo de naranja? Naranja Mejor jugo que se puede tomar con mierda con mierda abeja con arena con todo mi gente hasta con gasolina con ACPM con agua de coco mi gente con un sancocho de bocachico también se puede también tomar mi gente Yo fui criado con jugo de naranja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Co, ja, 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 ja! ¡Tiene un baile jugo de naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugo de naranja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jugo de naranja! ¡Jugo de naranja! Bueno, ¿qué tal mi gente? Yo soy En Masta y en la tarde de hoy nos encontramos en las playas de Coveña Sí, continuamos aquí en Coveña haciendo lo mejor dando a probar este delicioso jugo jugo de naranja ¡Ja, ja, ja! Y el día de hoy me encuentro con el señor Álvaro Javier Arteaga Hernández Amigo, hoy estamos aquí porque vamos a promocionar un jugo ¿Sí me entiendes? Sí Pero vamos a estar detrás de cámara porque voy a tirar este pleno Yo quiero vender este jugo a nivel mundial e internacional ¿Sí me entiendes? Entonces yo tú vas a probar el jugo pero tú lo vas a recomendar tú vas a decir qué es el mejor jugo qué es lo mejor que está en el mercado que tú te lo puedes tomar este jugo se lo toman hasta los extraterrestres la gente de la NASA hasta el día lo que está enterrado para tomar jugo ese tú vas a decir lo mejor ¿oíste? si tú dices lo mejor yo te voy a tirar un trabajo estás trabajando estás trabajando sí bueno yo te pago a ti un millón de pesos porque te da el comercial bien bacano ¿te parece? claro sí bueno bueno ya sabes entonces como nos encontramos aquí en la playa de Coveña con este calor vamos a promocionar el jugo de naranja ¿cómo? naranja y si voy por la playa y tengo sé que tomo y estoy en el agua y voy para la cancha yo tomo jugo ¿jugo de qué? ¿jugo de? naranja naranja y Firulay se pregunta ¿qué pasa aquí? hermano tú vas a degustar este jugo y tú le vas a decir a la gente lo delicioso que presente usted ese jugo y que a la gente el jugo de naranja bueno bueno sí mi gente aquí le vengo a presentar el jugo naranja ja 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 el mejor jugo que se puede tomar con mierda con mierda abeja con arena con todo mi gente hasta con gasolina con ACPM con agua de coco mi gente con un sancocho de bocachico también se puede también tomar mi gente yo fui criado con jugo de naranja ja 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 jugo ja 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 jugo de naranja 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 claro este es un jugo que hay aquí en Coveña está aquí como pan caliente en el centro comercial yo que tengo mi negocio ahí jaro de carpa uy la sobremesa la sobremesa la botea la estoy dando a 50 dólares si a 50 si jaro bueno yo te la dejo barata bueno si me sirve agarra el vasito que te vas a tomar el presidente le jugo a la gente vea este jugo de naranja ja 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 jugo de naranja jaja jugo de naranja jaja eso bueno si mi gente que pasó que pasó esta porquería que es pero si usted está promocionando jugo de naranja esta porquería que es esta porquería que es pero por qué lo botas así no no hombre a ver si me jugo si me hiciste algo vea está amargo que es uff que es pepa hombre que es pepa hombre pero estoy apagando tu platica me escorra no hombre no no hombre no hombre no no hombre no pero si eso no tiene nada del otro mundo hombre hombre si me pasa algo o que que me hice producción que me hice producción hay que grabar otra vez la escena hay que repetirla la escena anterior salió mal otra vez que escúcheme no hombre darle a probar otra vez caballero y que lo recomiende a las personas no 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 otra vez te vas a dar un millón de pesos te voy a poner de vicepresidente a la empresa si vicepresidente te parece ya bueno hasta pago es que hay que probar el emprendimiento compa bueno ya saben que el jugo se llama naranja jajaja jugo jajaja venga mi gente jugo de naranja jajajaja otra vez otra vez pero otra vez con la misma y a otra vez amigo si te voy a apagarte tu baño no no amigo no 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 hey bro ven aca hey mano es una broma es una broma es una broma es una broma porque saluda a la gente a mi tienes que apoyar el preñimiento que tal esta jugo? me dio ganas de ir al baño bueno hágale para el baño bueno ya va